En su gira por Estados Unidos Y antes que salgan los muchachos a cantar para ustedes Voy a tocar un poquito mi música, si me lo permiten, aquí con el pianito Esta primera canción se llama Que se ríe y dice así Y los días van pensando y yo veo que se deshace hacia donde va llegando este año Ya no somos como antes, las mañanas no son días No me haces cariño cuando duermo Y yo busco tu mirada, una señal Que me muestre que esto no va a cambiar Porque hay que dolería si tú ya no estuvieras Al despertar ¿Y qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber Mi cuerpo tiembla, esto va a pasar Mejor otro que no me haga sufrir más Pero continuo me siento bien Y así siempre, yo no soy ni ayer ¿Qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber Y ya estamos tan cerca No sé qué hacer Estamos tan cerca Que a mí ya me duele Y los días van pasando Y ya veo que se deshace hacia donde va llegando Ya no somos los de antes Los de antes ¿Qué sería un día sin alguien que hiciera buena compañía? No quiero saber No quiero saber Y estamos tan cerca No sé qué hacer No sé qué hacer Estamos tan cerca Que a mí ya me duele No sé qué hacer 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 No sé qué hacer